El futuro de Jorge Carrascal en el CSK de Moscú parece estar en peligro, ya que se percibe su regreso al fútbol sudamericano, además de otros rumores que lo vinculan con equipos europeos. Recientemente, el Atlético Paranaense ha presentado una propuesta al agente del jugador que consiste en un préstamo con opción de compra. Cabe destacar que el pase de Carrascal pertenece en partes iguales al CSK de Moscú y a River Plate. Actualmente, su valor en el mercado es de 7 millones de euros, habiendo disminuido 2 millones debido a su falta de protagonismo en su equipo actual. Su valor llegó a estar en 9 millones de euros. Por otra parte, en las últimas horas, según Fabrizio Romano, informó que por decisión técnica, el entrenador del CSK de Moscú no tiene como prioridad al colombiano para esta temporada. El PAOK de Grecia ha hecho una oferta oficial de 4,5 millones de euros por el 50%. Si Carrascal quiere seguir en la órbita de la élite, necesita llegar a un equipo donde pueda sumar más minutos. ¿En qué liga les gustaría ver al colombiano? Recuerden dejar su opinión en los comentarios. Juan Guillermo Cuadrado continúa haciendo noticia en el mercado de fichajes, ya que en las últimas horas recibió una oferta del Al-Shabaab de Arabia Saudita por un contrato de dos años con un salario anual de 8 millones de dólares. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre el jugador y el equipo, a pesar de la presencia de otro colombiano en el club que es Gustavo Cuellar. Aunque la oferta económica es considerable, Cuadrado estaría reflexionando sobre esta propuesta millonaria debido a las declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien confirmó que el equipo culé está en la búsqueda de un lateral derecho experimentado. De esta manera, Cuadrado estaría en la lista de candidatos, tal y como lo habíamos adelantado hace varias semanas. El Barcelona le habría ofrecido un contrato de una temporada con opción a dos adicionales dependiendo de su rendimiento, además de un salario anual de 1,5 millones de euros. Para Cuadrado llegar a España representaría un gran paso en su carrera, ya que se mantendría en el radar del fútbol mundial. Por otro lado, el Frener Bache, que ya realizó una primera oferta oficial hace algunos días, estaría preparando una segunda propuesta para convencer al jugador. ¿Ven posible la llegada de Cuadrado al Barcelona? Recuerden dejar su opinión como siempre, en los comentarios. En más noticias interesantes, Luis Díaz viajó para Alemania para los amistosos que tendrá con el Liverpool en ese país. El Guajiro tendrá el mítico número 7, y tendrá que representarlo bien durante todas las temporadas, un reto para el colombiano que ese número lo han usado los jugadores más legendarios del equipo. Tubán Zapata podría cambiar de aires, el Trapsonsport de Turquía recibió luz verde para fichar al delantero. El equipo turco y el Atalanta llevan varios días en conversaciones con el equipo italiano y estarían muy cerca de fichar al toro. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.